Obviamente el más emblemático creo que es Flipping por todo lo que ha conseguido, todo lo que ha hecho, eso sin duda y creo que el resto estamos años luz. Dentro del juego lo que aporta es mucha calma y mucho control del mapa, porque a él se le da muy bien ir a un sitio y hacer de lurker, o sea, controlar esa zona, saber si están ahí, si no están, si están apoyando, si se están yendo y saber cuándo jugársela, cuándo decir que vayamos para allí. No puede más que aportar cosas buenas, como puede ser fanbase, como puede ser experiencia jugando, ese rol de lurker, que según ellos explicaron que era un poco lo que estaban buscando. Un grande a nivel de Counter Strike es muy bueno, ya no solo por su trayectoria, sino por el nivel que tiene actualmente. Aparte de gran jugador, es gran persona y eso es muy complicado reconocer en internet. Musambane es probablemente junto conmigo el jugador más antiguo del Asten, que tenga una carrera tan larga como la mía y que haya luchado tanto por su pasión y por el Counter Strike en España como lo he podido hacer yo. Es muy metódico, lo tiene todo mirado al milímetro y hace muy fácil la labor del jugador. La cabeza pensante detrás de todo, la experiencia de un IGL con tanta trayectoria a nivel nacional, reconocido por todos y que yo creo que va a ser una de las piezas claves del equipo. Un IGL como creo que no hay ninguno más en España, con experiencia y con mucho conocimiento de juego. Como jugador solo puedes tener buenas palabras hacia él, porque realmente es la historia viviente de este juego, es el eterno capitán, es la pasión personificada. SONIFICADA SEBASTIGENTE Gracias por ver el video.